bueno en esta ocasión vamos a ver cómo pintó esta mariposa bueno ya la pinté de azul azul turquesa y ahorita rápidamente le voy a explicar mire yo con un pincel plano este pincel se llama pincel plano mire este mismo pere este mismo pincel mire mire como el pincel este pincel plano pero un tamaño pequeño un tamaño número 4 entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer los bordes aquí la mariposa con pintura negra para pintar camisas y pintar en tela les recomiendo siempre utilizar pintura para tela y como saben porque en el tarrito debe decir tela o pintura textil como en este otro también dice pintura textil mire textil textil o pintura para tela entonces fíjense bien y siempre pinten la tela con pintura para tela entonces eso va a permitir que puedan ofrecer un producto terminado pero con mucha calidad mucha garantía cierto